¿Qué tal racita? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy ya nos vamos para la casita, gracias a Dios. Es que sí, el día de hoy ya aquí cerramos, ya aquí terminamos el día. Y espero les guste, compartan, comenten y síganos ahí en la página oficial de su servidor, Chiquiré Martínez Blog. Amigos, recuerden de activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes cada vez que estemos transmitiendo o compartiéndoles contenido a la página, amigos. Y ahorita les voy a presentar aquí al famosísimo Pichón. Ahí en TikTok, síganlo amigos, la verdad es bien famoso en TikTok. Ahí andamos, mira. Al millón. Estamos hablando con todo, la verdad. El día de hoy, gracias a Dios, ¿no? ¿Y cuándo hiciste el Chiquirín? Dos, cada quien. Ahí va la raza, se me dieron pura de tres. Pura de tres ahorita. Sí, pasos, solito. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó, cómo están los cajones llenos ahí de fruta, miren. Y acá todavía faltan unos que ya salgan ahorita, pero ya saben. Ahí los invito para que sigan la página de Félix, alias El Pichón, en Facebook, amigos. Así merito, órale. Desde Meritito, Oaxaca. Mero Oaxaca. Ahí estamos, raza. Un saludo para todas las razas que están conectadas, ¿ok? Órale, ahí estamos, racita. Y hasta mañana este balón. Ahí estamos, vámonos para la casita. Amigos, qué chulada, además, pinto. El corte, pues, de este lado. Empezamos en la mañana de este lado. Y terminamos para aquel rumbo allá por donde va el mayordomo. Y la verdad que el día de hoy, wow, impresionante. La verdad que nos fue bien también el día de hoy. Hubo mucha mandarina. Este, ya la que ahí, así como pueden ver, esa ya no pasó. Porque esa ya está muy pequeña. Y el día de hoy cosechamos lo que viene siendo tamaño. Tamaño y color. Y color, amigos. Tamaño. Miren, todo el tamaño y color. Así fue como se trabajó el día de hoy, amigos, aquí. Este, en... Aquí, donde muchos se van a preguntar. ¿Y dónde andas trabajando, chiquilín? Pues, andamos acá en la mandarina. Para el rumbo de... Esta área aquí es Famoso, California. Para este rumbo de Famoso. Por acá es donde nos encontramos trabajando el día de hoy. Esperemos mañana. ¿Qué pasó, amigos? Pues, era y nosotros nos está diciendo que tamaño, que es tan grande y que no te llaman estas cosas como están. No, pues, esta sí ya quedó muy pequeñita, ¿no? Sí, pues. Bueno, amigos. Porque se van corriendo. Sí, es cierto. Tienes razón. Miren, amigos, como aquí, este cajón, estas pequeñas no deberían de estar en este cajón, ¿verdad? Porque nos están pidiendo puro tamaño. Puro tamaño nos están pidiendo. Y color. Y color, exactamente. Tamaño y color. Pero, pues, aquí hay que pasar uno de los más rápidos, yo creo, de los que andan volando. Y ni modo, amigos. Es que así, amigos, espero y les guste el video. Compartan, comenten. ¿Eh? Para los que ya tienen cheque. Para los que ya tienen cheque, ¿eh? ¡Chao! Bueno, raza. Pues, compartan, comenten. Y, ya saben, sigan la página, amigos. El video desde Famoso, California. El día de hoy, aquí nos tocó trabajar. Y nos vemos en otro próximo video, amigos. Hasta la próxima. Bendiciones para toda nuestra gente trabajadora del campo. Aquí nos despedimos. Y nos vemos pronto en otro video más. Para la página de su servidor, Chiquilin Martínez Vlog. Vayan al canal de YouTube, amigos. A suscribirse. Para que podamos seguir subiéndoles más contenido a la página. Ahí estamos, racita.